Son días de inquietud para Francisca. Sigue atenta al debate sobre el crédito con aval del Estado, pues debe recurrir a él para financiar su tercer año de kinesiología en la Universidad de las Américas. Para los parlamentarios se trata de la discusión de un nuevo proyecto de ley. Para ella representa la posibilidad de llegar a ser una profesional. ¿O no? La carrera que cursa cuesta al año cerca de 3 millones de pesos. Sin embargo, lo que el KL financia es poco más de 1.800.000, por lo que el resto debe financiarlo ella. Hasta ahora lo ha hecho con una beca que le cubre una parte, pero igual le queda un saldo sin financiar. Ahora subió el arancel, yo creo que voy a tener que, no sé, pues de 180 más menos estar hablando, y ya eso tiene que salir de mi bolsillo. Patricia y Carolina tampoco están ajenas a la discusión. Ambas estudian odontología en la Universidad Andrés Bello y deben recurrir al CAE para financiar su tercer año. Lograr el 100% del crédito no les sirve del todo. En este caso, el arancel anual es de casi 6 millones de pesos, bastante lejos de los casi 2.860.000 de referencia que aporta el CAE. Una de ellas debió recurrir a un crédito de consumo para pagar el resto. Porque aparte que ya tienes crédito, tienes que estar pagando extra, ya es una carga más. No es poco dinero, entonces uno igual se siente ciertamente limitado porque es harta plata. Igual afecta en el sentido de que uno se endeuda y ya tiene dos deudas, tanto con el Estado y con el banco. Es por estos casos que la rebaja de la actual tasa de interés puede llegar a ser insuficiente. Si no se tienen los recursos, ¿cómo pagar la diferencia? Si puedo optar a créditos de consumo, siempre van a ser más baratos que la tarjeta de crédito. Si tengo tarjeta de crédito, explorar el número de cuotas en la cual el cargo por intereses mensuales va a ser el más bajo. Y ahí se me acabaron las opciones. El resto es si tengo un bien raíz, hipotecar el bien raíz. Consolida el endeudamiento como mecanismo de financiamiento de la educación superior y además lo que es más grave, el subsidio estatal a la banca privada. Acá hay banqueros que se han hecho ricos con la plata de todos nosotros. Y hay que seguir perfeccionando los sistemas de ayuda y de financiamiento de los estudiantes. Estamos dispuestos a trabajar en eso, a dialogar, a trabajar con la coalición oficialista y también a llegar a acuerdos con los opositores. La Cámara Baja ya se pronunció. Ahora le corresponderá al Senado definir si aprueba o no el proyecto tal como está. Rodrigo Villagrán, CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!